Hola muchachones, sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal Como es de costumbre trayendo novedades de Free Fire Y si, hoy me he puesto a navegar en las redes sociales y he encontrado una aplicación Que por si ya le hago el segundo video Y es como tener fases elites totalmente gratuitos Así que les voy a estar enseñando esa épica aplicación Para obtener este nuevo fases elite que estás viendo acá Totalmente gratis, solo haciendo unos simples pasos Así que te voy a explicar y vamonos con el video cabeza de papayita Ok crack ya estamos aquí en la aplicación que se llama CK Reward Y que varios youtubers muy reconocidos están subiendo sobre esta aplicación Y si, con esta vas a poder conseguir pases elites y muchas cosas más Totalmente gratis Solo por iniciar sesión te van a dar esta épica caja Y vamos a poder picarle y vamos a poder conseguir monedas Para que te sirven esas épicas monedas Obviamente para intercambiarlas Si, esto es algo muy facilito Todos los días vas a tener la opción de coger estas moneditas Y irnos a canjearlas por este lado Aquí está, ya tengo 30 épicas monedas Y aquí está para poner y ganar monedas Esto es muy facilito papá Muchachongo Solo ves y mira videos Mira como ven aquí Video limitado Ofertas Y como ven aquí miren Aquí están los coins Para poder coger esas monedas Esto es algo muy facilito Y es algo que también te puede servir para invitar amigos Estas son tablas de clasificaciones O sea personas que ya han ganado muchísimo Como ven aquí estos brothers están pero volando Crash Y es una aplicación que si paga Y que podremos intercambiarlos por épicos diamantes Ahora te preguntarás como vamos a hacer eso Pues aquí te lo voy a explicar Ok Crash Me demoró un poquito Bueno ustedes no se dieron de cuenta eso Pero en ese proceso Se acuerdan que tenía solo 30 moneditas Ahora tengo 140 Y como les decía Como canjear Aquí dice Como canjear las muchachones Las podemos canjear por Paypal Para Free Fire directamente Para tarjetas de Playstation Para Xbox Para todos los juegos Aquí están todos los juegos Aquí está todo lo que necesitas saber Sobre la aplicación Y aquí están los coins Lo mínimo en Paypal Para seguir canjeándolos Y así sucesivamente Supongamos yo escojo Bueno mira si te sigo grabando Porque es Giz Pues Supongamos yo cojo Free Fire Como ven aquí Para poder Tener 110 diamantes Directamente Pues tengo que tener 4500 coins Que es largo Pero bueno Supongamos Yo no tengo insuficiente Por lo mismo Cuando los tenga Si quieren una segunda parte De esta aplicación Pues Yo se los voy a subir Así que Espérenme un segundo Ya estamos aquí En el juego Pues ya ahí se le subió Mucho el volumen Pero le bajo un poquitico Que esto todo está en vivo Así que Hay que Bajarle Entonces si quieren una segunda parte Y si yo veo que está Muy pero muy apoyado Este picardo video Voy a estar sorteando Un pastelite Y Les presento la segunda parte De Si si Me sirvió La aplicación O no Así que Crash Espero les de ayuda Esta corta información Y recuerden Que acá en mi canal La información Nunca termina Hasta la próxima Bye bye